Así que vamos a probar, mientras nadie me haya copiado la de física. Cheto mío. ¿Qué sucede, Franco? Te copié la de física. ¿Qué? Dijiste que podía. ¿Cuántos ejercicios? No hice nada más que haberte copiado toda la guía. ¡Pelutudo! ¿A quién se lo pasaste? ¡Se lo pasaste a todo el grupo!